Buenas noches, bienvenidos amables televidentes a nuestra emisión central de CNC Noticias. Una jornada informativa que está cargada de hechos judiciales, actividad política en Rizaralda y mucho ciclismo. Los invitamos a partir de este instante a conocer el resumen de los hechos que son noticia para hoy lunes 12 de febrero. Feminicidio en el barrio San Judas, una mujer de 36 años fue apuñalada en 10 oportunidades. Un hombre que abusaba sexualmente de un menor de 12 años en el barrio San Marcos de Cuba, por poco es linchado por la comunidad al ser pillado en el acto. Integrantes de carteres de droga mexicanos estarían extendiendo sus tentáculos en comunas de Dos Quebradas, Villa Santana y el Parque Industrial. Los ataques del ELN durante este fin de semana demuestran una vez más que esta guerrilla no quiere la paz. Así lo afirmó en CNC Noticias el presidente Juan Manuel Santos. Un año sin homicidios completa este sector de los puentes de la Novena entre calles 10 y 12. Así lo anunció la policía, quien también dijo que seguirá con operativos para contrarrestar los demás delitos. Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNC. Por culpa del paro armado del ELN, Ciudadanos por Miedo no están viajando hacia El Chocó a través de la terminal de Pereira. Representante conservador comprometido con el fortalecimiento del ecoturismo en la zona rural del municipio de Dos Quebradas. Hoy en la campaña. Después de dar muchas vueltas, el excongresista Octavio Carmona define su respaldo a Cámara de Representantes. La pregunta es qué tanto sumará. Y en Deportes. Todos los detalles de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz 2.1 que terminó este fin de semana en las tierras del Eje Cafetero, dejando como campeón al joven maravilla Egan Bernal. El asesinato de una mujer de 36 años en el barrio San Judas de Dos Quebradas, la cual recibió 10 heridas con arma blanca, el abuso del que fue víctima a un menor de 12 años en el barrio San Marcos de Cuba y el balance de los operativos de la policía en los puentes de La Novena durante este fin de semana hacen parte de nuestro compendio judicial de las últimas horas. Un caso de feminicidio se registró durante el fin de semana en el barrio San Judas del municipio de Dos Quebradas. La víctima de este caso se trata de María Cristina Castro Martínez, de 36 años de edad, quien recibió 10 heridas profundas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. Sí, está imputadora en ese tipo penal, esta persona rápidamente, hubo muy buena información de la ciudadanía, se hizo el plan candado, pudimos capturar a esta persona quien cometió el homicidio, este vil asesinato que fue utilizado por arma blanca o un cuchillo y la característica es que se habían presentado el consumo de alucinógenos entre esta pareja. Nos duele mucho que se haya presentado, pero rápidamente se efectuó, está capturado y está presentado ante un juez de la República. En otros hechos, una turbada de gente por poco lincha un supuesto abusador en el barrio San Marcos de Cuba. El hombre de 38 años al parecer habría abusado de un niño de 12 años. El menor contó todo a su madre y al hacerle el reclamo, la comunidad trató de hacer justicia por su propia mano, situación que tuvo que ser controlada por el ESMAD de la policía. Se espera que en las próximas horas se esclarezca realmente qué fue lo que sucedió. Se presenta un caso donde nos informan que un menor de edad llama a su mamaya, un menor de 12 años y le informa a la Policía Nacional, donde un mayor de edad había tocado o había tenido actos sexuales abusivos con menor de edad, rápidamente policía de infancia, adolescencia, y todos los cuadrantes acuden, ahí se agitan las personas, quieren tomar la justicia por sus propias manos, intervenimos con el ESMAD para proteger primero la vida del menor, donde fue trasladado al hospital, en estos momentos se encuentran en la verificación de qué fue lo que pasó con los hechos, segundo, se le imputa el cargo del delito de acto sexual abusivo a esta persona de 38 años y se protegió la vida de la persona que está sindicada por estos hechos. Aquí llamamos a la cordura para que no se tomen actividades o la justicia por propia mano. Finalmente la Policía Metropolitana entregó un balance de los operativos que se vienen realizando en los puentes de la Novena entre las calles 10 y 12 de Pereira, cumpliendo así un año sin un solo asesinato en este sector, cuando en el 2016 se habían registrado más de 11 homicidios en este lugar. Además se logró una disminución del 43% en otros delitos que se registraban en esta zona, delitos de alto impacto. Bueno, una recuperación importante a un mito de inseguridad histórico en Pereira. Este es el antiguo Bronx, hoy con la capacidad y la presencia de todas las autoridades, podemos hoy celebrar un año sin homicidio en este sector tan importante de la ciudad. Aquí tenemos una reducción de menos 11 casos y una reducción del 46% con respecto a los delitos de lesiones personales. Hoy es un trabajo integrado y vamos a celebrar, vamos a partir el ponqué con nuestros comerciantes, con nuestros habitantes de acá, porque ha sido un trabajo ejemplar, encabezado por la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y todas las otras entidades que han aportado para que este mito de inseguridad en Pereira esté recuperado. Entonces vamos a celebrar hoy con toda la capacidad de nuestra institución esta reducción y este homenaje a la vida en los fuentes de la novena con 12. El informe entregado por el periódico El Tiempo, donde indican la llegada de varios jets privados con narco mexicanos a Pereira para realizar fiestas en esta zona del país, confirma la denuncia hecha por Jaime Gutiérrez a CNS Noticias, según la cual carteles mexicanos estarían estableciéndose en varias comunas de Dos Quebradas, Villa Santana y el Parque Industrial. Entrega especial en CNS Noticias. Desde la Confederación Nacional de Acción Comunal se denunció que en el municipio de Dos Quebradas y en Pereira las redes del narcotráfico sí están trabajando de la mano con carteles de la droga mexicanos y prueba de ello es la llegada a la ciudad de las delegaciones mexicanas en vuelos charters que las autoridades ya investigan. Según Jaime Gutiérrez, asesor de la Confederación Nacional de Acción Comunal, esta presencia de carteles mexicanos se hace notable en las comunas 8, 9 y 10 del municipio industrial y en Villa Santana y Parque Industrial de Pereira. ¿Cómo tenemos información de presencia de ciudadanos mexicanos perteneciendo a los carteles que existen allí en las comunas 8, 9 de Dos Quebradas y en la comuna de Villa Santana y Parque Industrial de Pereira, exactamente en esos territorios, donde están explorando los barrios y las cosas para poder tomarse las ollas de distribución de sustancias psicoactivas. Esto ya lo hemos alertado, vienen, salen, van hacia el Valle, van hacia Medellín, regresan y han venido cambiando de caciques, Cordillera ha venido cambiando de caciques o de jefes de estas dos comunas, exactamente, y de la comuna 10. El interés de los narcos mexicanos para Jaime Gutiérrez tiene que ver con el mercado del llamado microtráfico en esta parte del país, que se convierte también en una zona estratégica para sacar la droga al exterior. El mercado de las sustancias psicoactivas, de la producción de coca, es muy halagador en el tema de Colombia. Entonces, como la FARC ha venido desplazando, se está venido consentrando y dejando territorios, es allí donde llega el Ejército de Liberación Nacional o llegan también las bandas de narcotraficantes, los cultivadores de los narcotraficantes, y están trayendo gente de México para cultivar y comenzar a hacer el mercadeo que ellos necesitan hacer para embalar desde Rizaralda, es un sitio estratégico para ellos poder hacer el embalaje hacia, por el Chocó, por el Golfo de Uramá y sacar la droga, como también por Buenaventura y por Tumaco, las rutas que tienen especializadas. Entonces, los mexicanos, a medida que hay asedio en México, pero como hay una buena oferta de terrenos en este momento, vienen a hacer ese trabajo. Aunque en la zona no hay sitios para el procesamiento de la droga, sí llegan fácilmente los cargamentos para luego sacarlos del país. Según la información que Gutiérrez ha logrado con la comunidad, al departamento estaría ingresando el cartel de Sinaloa. Nos han hablado de Sinaloa, la información que tenemos de la misma gente que vive en territorio, que ha hablado con ellos a través de sus hijos que están en ese mercado, es el cartel de Sinaloa. Esa es la información que tenemos de base. Están haciendo, ellos hacen un trabajo de halagar con tenis, celulares, y hacer atractivo el mercadeo. Y además, hay una falta de oportunidades para estos jóvenes, tanto en la parte laboral como en la parte educativa, ¿cierto? Y entonces ellos ven como una opción de trabajo para hacer esa estrategia. Según informó el coronel Gustavo Moreno, comandante de la Policía Metropolitana, los ciudadanos extranjeros que llegaron en tres jets privados, no tenían antecedentes ni órdenes de captura, por lo que pudieron ingresar a la ciudad sin problemas. Lo que yo quiero contarles es que lo que se presenta acá en Pereira es porque hay control. Y es de las ciudades donde hemos ejercido los controles aeroportuarios y policivos para todas las personas que llegan. No solamente las personas que toman los vuelos nacionales en las empresas comerciales, sobre las personas que llegan en vuelos privados o charters privados. Acá hay control, acá hay control y podemos efectuar que ya hemos inmovilizado por medida administrativa a través de la policía fiscal aduanera, la policía antinarcótico, a las personas que ingresan y salen de Pereira por este tipo de vuelos privados. Y si hay alguna irregularidad, pues se deja a disposición de la autoridad competente. Pero Pereira es modelo y por eso te muestra resultados en este tema. Ante los 10 ataques que durante el fin de semana de paro armado realizado por la guerrilla del ELN en varias zonas del país, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que este grupo sigue demostrando que no quieren la paz. Ya son días los ataques que ha realizado el ELN en ocho departamentos del país en lo corrido del paro armado. Increíblemente, mano. Luego de un Consejo de Seguridad en Arauca, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que esta guerrilla sigue demostrando que no quiere la paz. Nuevamente, el ELN hace un acto de total incoherencia cuando dice permanentemente que quiere que busquemos la paz, pero esas palabras se contradicen con los hechos. Por su parte, la defensora de las mujeres, Zayda Barrero, rechazó los actos de violencia y afirma que esa no es la manera de llegar a un acuerdo. No tienen ninguna intención de paz, no quieren arreglar absolutamente nada. Esa es una verdad de apuño. Por favor, la paz no se hace así. La paz se hace con convicción y ellos no la tienen. El paro armado del ELN, según lo anunciado por esta guerrilla, irá hasta el día 13 de febrero. Por esto, se continúa haciendo un llamado a los transportadores y pasajeros para que se abstengan de viajar y no pongan en riesgo sus vidas. En un 100% disminuyó el tránsito de pasajeros hacia el departamento de Chocó que utiliza la terminal de transportes de Pereira. Todo por la amenaza de paro armado anunciada por el ELN. La gente tuvo miedo de movilizarse hacia los lugares de origen. Durante los días del paro armado convocado por el ELN en el país, en Rizaral de Chocó los usuarios de las diferentes rutas de transporte intermunicipal que recorren estos departamentos no se presentaron a las terminales de transporte. El miedo que genera este tipo de situaciones de orden público hace que los pasajeros no utilicen el servicio que normalmente, en un solo día, moviliza a más de 150 personas entre los dos lugares. Desde la terminal de transporte de Pereira indicaron que el servicio se está prestando, pero no hay ciudadanos para llevar. Bueno, digamos que en la terminal de transporte de Pereira, el transporte está bajo completa normalidad, a excepción de las rutas que se despachan hacia el departamento del Chocó, en donde no hay despacho, inclusive porque no hay demanda del servicio, no hay pasajeros para despachar en estos recorridos. Según el reporte de la terminal de transportes, solo una o dos personas se presentaron en taquillas para preguntar por el servicio a la zona. Se espera que la situación se normalice en las próximas horas que se levante el paro armado. Normalmente, desde la terminal de transporte, dentro de todos los recorridos, en origen y en tránsito, se despachan alrededor de 100, 150 personas hacia este departamento. Y en este momento no están viajando, puesto que no hay demanda del servicio. O sea, han resultado dos, tres personas preguntando, y esto no significa, digamos, que no es significativo como para sostener o sustentar los costos operativos que requiere un vehículo de eso. Posada confirmó que las empresas están dispuestas a prestar el servicio a la zona, pero no hay pasajeros para movilizar entre Risaralda y Chocó. Bueno, los empresarios están atentos y están dispuestos de alguna manera a atender las, digamos que las instrucciones que dan las autoridades, pero de todas formas, si no hay demanda del servicio, pues obviamente no se va a prestar el servicio. Un parte de tranquilidad en el corredor Pueblo Rico, Santa Cecilia y límites con el departamento de Chocó entregó la policía de Risaralda durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN. Asimismo, la coronel Yolanda Cerón informó sobre la captura de 11 personas por tráfico de drogas y hurto. Durante el fin de semana, la policía de Risaralda logró la captura de 11 personas, ciente flagancia y cuatro por orden judicial, además de la incautación de un arma de fuego. De estos casos, se destaca la incautación de más de 6 kilogramos de marihuana enterrados en un lote baldío en el barrio La Eugenia de Santa Rosa de Cabal, al observar a un ciudadano conocido en la zona como un consumidor. enterrando una bolsa negra, lo cual a los vecinos les pareció algo sospechoso e informaron a las autoridades policiales. El fin de semana se pudieron realizar 11 capturas, siete en flagrancia y cuatro por orden judicial, incautación de 654 gramos de estupefacientes y un arma de fuego incautada. Asimismo, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad del paro armado que anunció el ELN en la zona limítrofe con el Chocó, el cual ha tenido un refuerzo policial y del Ejército. En el departamento de Rizaral le hicimos una coordinación con el Ejército Nacional de diferentes planes operativos, como puestos de control, revistas a los sitios más delicados como gubernamentales, entes del Estado, entes del comercio, de igual forma, en los peajes y los puestos que hay en los diferentes municipios de nuestro departamento. Y hasta el momento el tránsito por nuestras vías está normal y no hemos tenido incidentes que hayan afectado la seguridad de los ciudadanos de este departamento. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. New People, rompe tus límites. Hola, yo soy María de los Ángeles y los estaré acompañando en esta nueva temporada de 2018 de la mañana que se viene recaudada con muchos invitados nuevas secciones y muchísimos premios entonces los espero aquí en esta nueva temporada de 2018 en la mañana Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios, pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda ¡Suscríbete! 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 es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En el marco de la conmemoración de los 51 años de la fundación de nuestro departamento, el Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, en una sobria ceremonia, impuso la condecoración Gran Cruz de Risaralda en la categoría Orquídea a la educadora y líder cívica Olga Lucía Vélez Sierra, como un reconocimiento al papel decisivo que nuestras valientes y emprendedoras mujeres jugaron en la gesta histórica de creación de esta división político-administrativa. Al respecto, el mandatario de los risaraldenses destacó. Condecorando a Olga Vélez estamos condecorando a la mujer risaraldense, pero también a aquellas mujeres que fueron fundamentales en esa gesta cívica que dio como lugar en la creación del departamento de Risaralda hace 51 años. Al memorable acto, ella llegó sin prisa, elegantemente vestida, en compañía de sus familiares más cercanos, de sus hijas, de sus nietos y en tono pausado reveló que en efecto es una mujer hoy por hoy feliz. Porque he tenido la oportunidad de crecer en medio de un departamento y de una gente maravillosa. Con esa audacia que siempre la ha caracterizado, habla del rol determinante de la mujer risaraldense. Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que lo hacemos bien. Ella es en esencia una mujer de verdad, educadora, madre, soñadora, emprendedora y quien confiesa que sus hijas y nietos son su mayor tesoro, su razón de vivir. Soy madre de tres mujeres extraordinarias que todos los días aportan con su trabajo a que Risaralda sea grande. Ser madre es un regalo de Dios. Esta es hoy nuestra Risaralda verde y emprendedora, la que fue tejida con manos de bondad y esfuerzo, de madres campesinas, educadoras, obreras de fábrica, amas de hogar, empresarias, funcionarias públicas, dirigentes políticas, ejecutivas de grandes empresas, ejemplares honestas, trabajadoras y sonrientes, muy sonrientes y optimistas sobre nuestro enorme futuro, con aroma de café, como la dulce Olga Vélez. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. La gobernación de Risaralda verde y emprendedora presenta cápsula informativa. El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, presentó los avances de obras en los colegios focalizados del departamento para la implementación de la jornada única, en especial de los tres en la Virginia, cuya inversión supera los 24 mil millones de pesos. Este es un programa muy importante para la administración departamental y para el departamento. Vamos a hacer una inversión superior a los 113 mil millones de pesos en infraestructura educativa. Tenemos 22 instituciones en tres fases. La fase 1 son los que prácticamente, los que van un poco más atrás, que están cumpliendo requisitos, pero que van a salir adelante. La 2 son instituciones educativas que empiezan a construirse en el mes de febrero y la 3 son instituciones educativas que ya se están construyendo. En total 9 en el departamento de Risaralda. La institución educativa Nuestra Señora de la Presentación, sede principal, el Alfonso López Pumarejo, sede principal, y la institución educativa Bernardo Arias Trujillo son los colegios focalizados en el Puerto Dulce. La presentación se encuentra en fase de obras, mientras que los dos restantes están en fase de diseño. En Santa Rosa vamos a invertir 46 mil millones de pesos y en la Virginia alrededor de 26 mil millones de pesos. Son quizás los dos municipios no certificados de los 12 que manejamos nosotros en el departamento que más estudiantes tienen y allí dirigimos la inversión. La apropiación de recursos por parte de la administración departamental ha sido muy importante para consolidar el avance de las obras. Un gobernador que reciba 32 mil millones de pesos de recursos del balance y que luego jalone y hoy tengan 113 mil millones de pesos para invertir en Risaralda, habla bien de lo que quiere el gobierno departamental, en este caso en la educación. Si la Virginia se está beneficiando de 24 mil millones de pesos para tres colegios inicialmente, Santa Rosa igual que son los colegios después de periodos que verás que más población tiene. El gobernador Sigifredo Salazar Osorio reiteró el compromiso con las comunidades afro del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, lo que se ve reflejado en inversiones superiores a los 5 mil 700 millones de pesos. Armamos un plan de trabajo con ellos, en un mes tenemos una sesión de trabajo donde vamos a analizar las peticiones que ellos nos han hecho, lo que quedó plasmado en el plan de desarrollo, pero al mismo tiempo hoy les contamos que estamos haciendo desde salud, educación, infraestructura, aguas y aseo, deportes, porque sobre todo para el corregimiento de Santa Cecilia donde está concentrada la mayor parte de la población afro en el departamento de Risaralda tenemos unas obras muy importantes. Se puede observar la disponibilidad, la entrega, el respeto que hay de parte de la administración departamental hacia los grupos étnicos, especialmente a las comunidades negras del departamento de Risaralda. En acciones conjuntas, el ejército con dos nuevos pelotones y la Policía Nacional vienen blindando en seguridad la zona limítrofe con el Chocó para contrarrestar cualquier intención del ELN de ingresar al departamento. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. No hay nada que llengan. Sonido siempre dando lo mejor, una ciudad con los brazos abiertos. Sonido siempre dando lo mejor, una ciudad con los brazos abiertos. días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta en el Corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. La Dirección de Fiscalización del Departamento de Risaralda realizó el cierre de seis establecimientos en Pereira, donde se estaba expendiendo al público licor adulterado. Desde la Secretaría de Hacienda de Risaralda se realizaron en las últimas horas el cierre de seis establecimientos en Pereira por tener licor adulterado. Este fin de semana tuvimos unos positivos en unos registros de unos locales comerciales y pues se procedió a hacer todo lo administrativo que se requiere para estos casos. Se realizaron unos cierres iniciales, pues previniendo el expendio de licor adulterado. María Catalina Correa, directora de Fiscalización de la Gobernación de Risaralda, dijo que dos de estos lugares tenían irregularidades en el licor y en sus envases. Los otros cuatro se sellaron porque venían con procesos desde el año anterior. Este fin de semana se cerraron dos locales. Encontramos en uno licor adulterado, vodka adulterado y otras botellas que en este momento están siendo sujeto de análisis. Y en el otro encontramos unas botellas que tenían alteración en sus partes, en la toma, en la bucatoma del licor. Entonces, uno fue cerrado por licor adulterado y el otro por presuntamente licor de contrabando. Con los otros cuatro es la continuación de unos procedimientos que nosotros ya habíamos aplicado el año pasado. Pues nosotros hacemos, garantizamos el debido proceso a cada uno de los contribuyentes y todas las personas pues que obviamente pueden ser posibles infractores. Se habían practicado cierres iniciales y después del debido proceso del pliego de cargos, de las notificaciones, pues se continúan con el proceso y allí se les dan otros diez de cierres que fueron los demás cierres que se efectuaron este fin de semana. Correa también dijo que los ciudadanos deben tener mucho cuidado a la hora de tomar alguna bebida embriagante, ya que si este no es original, puede traer consecuencias graves como quedar ciegos, intoxicados, entre otros. Podemos estar hablando de bebidas humanas, podemos estar hablando de afectaciones en la visión, del estado de ánimo, de alteraciones mentales. Puede que no pase nada, pero es mejor no jugar con eso. Yo siempre he dicho que eso es como jugar a la ruleta rusa. Usted puede que se pegue un tiro, puede que no. Entonces, obviamente lo mejor es pagar lo que es cuando le ofrezcan un licor más barático, dude de eso, es mejor que usted pague sus impuestos porque nosotros le garantizamos que el licor que pagan impuestos es apto para el consumo humano y el otro, pues nosotros no podemos responder por eso y es poner en juego la salud. Además, se agregó que anualmente se hacen de 3.000 a 3.500 visitas a estos lugares y se espera que para este 2018 aumenten a unas 5.000. Sí, pues la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos realiza entre 3.200 a 3.500 visitas anuales. Esto quiere decir nosotros estamos trabajando de lunes a domingo revisando todos los lugares donde se comercializa el licor, en Rizaralda, en los municipios, en los 14 municipios. Asistimos a estanquillos, a discotecas, a tiendas, a todos los lugares donde se expende licor, venden cocteles. Un compromiso con el fortalecimiento del ecoturismo, las alianzas productivas y el mejoramiento de las vías, realizó el representante a la Cámara, Juan Carlos Rivera, con los habitantes del sector rural del municipio de Dos Quebradas. Un extenso recorrido por la zona rural y parte del sector urbano del municipio de Dos Quebradas realizó durante este fin de semana el representante a la Cámara, Juan Carlos Rivera, el cual aparte de recibir el cariño y el apoyo de la comunidad, se comprometió con gestionar más recursos para el mejoramiento de las vías terciarias, las alianzas productivas en el campo y fortalecer el ecoturismo. Con el señor Rivera siempre ha estado muy pendiente de lo que es aquí la comunidad y pues ahora estamos empeñados en trabajarle a la vía, es algo muy importante, siempre ha colaborado mucho con las personas aquí de la vereda. Queremos acompañar el proceso del doctor Sammy, el doctor Juan Carlos acá en el barrio, la idea es que conozcan las propuestas de él y él nos ha estado colaborando con el tema acá del sector, entonces estamos muy agradecidos con él por estas obras que se están haciendo. En particular los habitantes de las veredas La Esperanza, El Aguacate, Buenavista, La Cima Baja, entre muchas otras, agradeció la visita del representante Rivera Peña y su interés de potencializar esta bella zona paisajística como una fortaleza turística que le mejore los ingresos a los habitantes del sector rural de Dos Quebranas. El doctor Rivera está muy empeñado en que realmente impulsar esos proyectos y realmente es el parlamentario con el que tenemos más afinidad y que tiene el arraigo y que tiene el compromiso, que yo creo que es la persona que nos puede apoyar y que él ya asumió un compromiso con nosotros de seguir trabajando en unas mesas de trabajo para poderle formular bien estos proyectos. Por último el congresista conservador ante tantas muestras de aprecio y respaldo por parte de la comunidad de estas veredas afirmó su compromiso con este sector, el cual siempre ha visitado desde que era diputado del departamento. Pienso que debemos trabajar mucho con ello, con la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, con la Gobernación y la Alcaldía, pero que no nos quedemos ahí, sino que busquemos con FONTUR, que generemos un proyecto que lo tienen y que impactemos, no desaprovechemos lo que tenemos, sin dañar el ecosistema, pero beneficiando a los Dos Quebradenses, esa es una de los temas. Y obviamente las cadenas productivas también, con que hemos hecho con la Gobernación, pero no hemos llegado a todos los sectores, aquí también hay que llegar con ellos, ojalá podamos este año también entrar a favorecer a estos sectores de Dos Quebradas, tanto el Nudo, con la Serranía, con todos los lados, y podamos trabajar con esas cadenas productivas y cuidando el medio ambiente. Este es el Estado del Tiempo en CNS Noticias para este martes en Pereira, Armenia y Manizales. Hora de conocer el pico y placa en las principales capitales del eje cafetero. La campana de hoy, amables televidentes, está como para alquilar a los dos que se han balcón, pues continúan personajes de la vida pública en Pereira y Rizaralda, pertenecientes a unos partidos políticos, partiendo a otras toldas. Todo encerrado en que la política es dinámica. Pero el experto en estas lides es Marco Antonio Pérez y su caliente campana. Cordial saludo, bienvenidos a la campana, iniciando semana y como siempre abundante en información política. Primer campanazo. Después de dar muchas vueltas y de hacer varias consultas, el excongresista liberal Octavio Carmona Salazar decidió o anunciara esta misma semana su respaldo al proyecto de Cámara de Representantes. Hay que decir que él estuvo insistiendo en el tema del proyecto de Víctor Manuel Tamayo, no cuajó. Trató de buscar acercamiento con el liberal Diego Patiño, no lo recibieron. Finalmente esta semana anunciará su respaldo en el partido de la U a Didier Burgos. Llega después de acercamientos, diálogos y concretar ese respaldo. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto suma. Cuando en las pasadas elecciones regionales a Consejo con su hija no alcanzó a sumarle la votación necesaria. De todas formas sigue siendo un actor importante en la política local y ahora se sumará al partido de la U. En el tema de Senado, Carmona viene acompañando el proyecto del Senado Liberal del Departamento de Caldas, Mario Castaño. Segundo campanazo, varios mensajes y lo que se ha denominado como fake news, noticias falsas, se han conocido estos últimos días. Por ejemplo, este fin de semana había trascendido la posibilidad de que el exalcalde de Dos quebradas y actual candidato a la Cámara, Diego Ramos, renunciara a su aspiración para apoyar a una Cámara Liberal. El mismo exalcalde salió a medios y en escenarios populares a decir que no, que sigue adelante en su respaldo y en su proyecto a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Pero hay que decirlo, sigue siendo solo porque no ha encontrado, como él mismo lo ha dicho, respaldo en los integrantes de la lista de Cambio Radical para alcanzar el umbral y asegurar así la curul por parte de Cambio Radical. Sigue una incertidumbre en este partido. ¿Para dónde se irán los votos que tendría el exalcalde Juan Manuel Arango después de que renunció en su aspiración al Senado? Algunos dicen, así en esas toldas, lo nieguen, que muy seguramente se pacte un acercamiento con el proyecto liberal de Carlos Humberto Isaza para acompañarlo al Senado. Veremos qué pasa. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Tercer campanazo. Por los lados conservadores, bastante fortaleza y mucho trabajo. Durante este fin de semana, el senador conservador Sami Merek realizó una intensa gira por el departamento de Caldas, que lo llevó a municipios como Velalcaza, San José, Rizaralda, Viterbo, Neira, Aranzazo, entre otros, en una correría considerada casi como de cierre para el departamento de Caldas y donde espera tener un muy buen respaldo popular de la mano de varios diputados y exalcaldes conservadores del departamento de Caldas. Entre tanto, aquí los candidatos a la Cámara del Partido Conservador también vienen adelantando su trabajo, Juan Carlos Rivera, en municipios de Santa Rosa y Dos Quebradas, afinando estrategia. Y la sorpresa que viene creciendo con Joana y López en varias reuniones y recibiendo sobre todo respaldo de los grupos de los católicos organizados, católicos evangelizados de las parroquias de la diócesis de Pereira. Hoy suena en la campana el ciclismo, el deporte, ya lo habíamos mencionado la semana anterior, con la culminación en Manizales de la clásica ciclística Oro y Paz, concentró la atención de los medios, de los amantes del ciclismo, se tuvo aquí en tierras del eje cafetero y del valle donde se cumplió esta válida ciclística, figuras nacionales e internacionales como Rigoberto Urán, como Nairo Quintana, que brillaron. Es bueno ese tipo de escenarios, de espacios para fortalecer el ciclismo y mostrar cerca a los nacionales esas glorias del ciclismo patrio que dejan en alto el nombre del país en Europa y que los vemos aquí cerquita también por nuestras carreteras. Hoy no suena en la campana la cuenta remetida del ELN con esos atentados que se han registrado durante este fin de semana, eso amerita una acción contundente de la fuerza pública y ya algunos especialistas en la materia han dicho que está prácticamente zanjado y es irremediable ese acercamiento entre el gobierno y el ELN. Mejor dicho dicen algunos que los diálogos y el acercamiento con el ELN en este periodo de Juan Manuel Santos ya es cosa del pasado, ojalá se pueda solucionar esa situación porque finalmente los más afectados es la sociedad civil en todo el país. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Hora de conocer toda la actividad del deporte en el Eje Cafetero con Valentina Jiménez y un completo resumen de la competencia Oro y Paz en el ciclismo CNC. Hola y bienvenidos a la sección de deportes de Noticias CNC. Hoy hablaremos sobre las últimas tres etapas de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz y su desenlace final. Iniciamos la cuarta etapa que se dio lugar el 9 de febrero. Está en esa etapa, inicia la montaña, son 148 kilómetros. Empieza en Buga, pasa por Tuluá, La Paila, Cartago, Pereira, dos quebradas y termina en el tambo entre Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal. Aquí es importante decir que el tambo es un puerto de tercera categoría, con 1.770 metros sobre el nivel del mar. En esta etapa da como ganador a Julian Alaphilippe del Quick Steak Floors, dando a entender que este equipo es la cuarta ganada de etapa que da durante la carrera, 4 de 6, y se monta de libre en la general. Entonces queda la llegada con Alaphilippe, luego sigue Sergio Luis, Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, dando a entender que estos últimos están dando sus pinitos para la general. Pasamos a la quinta etapa, el 10 de febrero, 163 kilómetros, Pereira, Cartago, La Paila, La Tebaida, Armenia y llegando a Salento. Salento, un puerto de primera categoría de alta montaña. Se mostraron las mejores escaladores del país en la carrera. Hay un fuerte final entre Rigo, Nairo, Sergio Luis y Egan Bernal. Rigoberto da hasta el final lo mejor de sí y se da como ganador. Rigoberto del Education First Drapak, antes conocido como el equipo Cannonday. Se ve mucho acompañamiento del público y se ve que quedan muy cerca estos corredores para llegar a la última etapa y a la final. En la sexta etapa, 11 de febrero, 187 kilómetros, se podría llamar la etapa reina porque era larga y difícil. Los últimos 10 kilómetros en su vida empezaban en Armenia, pasaban por La Tebaida, La Paila, Cartago, Avenida del Pollo entre Pereiretos Quebradas, Santa Rosa, Chinchiná y terminando en Manizales, otro puerto de primera categoría, donde se definiría la clasificación general. Se da una fuga de varios ciclistas, la cual es difícil de sostener porque el pelotón jala hacia adelante, pero al final hay un ganador y un ganador que estuvo en esta fuga que es Dayer Quintana. Después de la llegada de Dayer Quintana, ganador de la etapa, seguía la expectativa por saber quién sería el ganador de la carrera. Las personas tenían duda porque se conocía la clasificación general, en la que primero estaba Nayero Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao y de último estaba Egan Bernal. Egan Bernal estaba a solo 9 segundos de Nayero Quintana. Cuando estaban ingresando, entra Dayer Quintana, luego seguía Sebastián Henao y luego Egan Bernal. Sin embargo, en un gesto de compañerismo y trabajo en equipo, Sebastián Henao baja un poco la velocidad, deja pasar a Egan Bernal para que se gane esos 6 segundos de bonificación. Existió unos minutos de duda entre los organizadores de la carrera y los aficionados sabiendo quién sería el ganador y nombran al campeón Egan Bernal. Las personas se preguntan quién es Egan Bernal, por qué le gana a los mejores ciclistas del mundo y del país. Egan Bernal es un joven de solo 21 años que no solo se lleva la carrera Colombia Oripada, sino que también se lleva el premio al mejor joven y el premio de montaña. Y con tan solo esta edad, desde el 2016 viene trabajando fuertemente en equipos profesionales. El año pasado gana el Tour de la Avenida, este año inicia su carrera ciclística o su temporada ciclística en Australia, quedando como mejor joven de la carrera de ciclismo Tower Down Under. También en el campeonato de contrarreloj de ruta de Colombia queda campeón y empieza a sembrar frutos y se dice que es el próximo, no digamos el próximo Nairo Quintana, será la próxima figura y estrella del ciclismo no solo del país y a nivel mundial. También es importante contar que Fernando Gaviria, después de haber ganado 3 etapas, se lleva la camiseta de puntos y pues todos quedamos con la expectativa de saber qué nos va a traer Egan Bernal próximamente. Hasta aquí la información ciclística de la carrera Colombia Ori Paz. Sin embargo, si les gusta el ciclismo y si quieren conocer más sobre eso, pueden seguir a EG Pedal, arroba EG Pedal en Instagram, en YouTube y en Facebook y también estén pendientes porque todas las carreras ciclísticas del país estarán en CNC. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Lumbaterapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Número 223. Número 223. Tal vez le quede 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 La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Una aurora inicial de febrero arrogante surgió Risaralda Y así, como reza una estrofa del himno a Risaralda, fue la mañana radiante que sirvió como escenario para celebrar los 51 años de vida administrativa del departamento En una ceremonia sencilla, pero sentida, liderada por el gobernador Sigifredo Salazar Osorio Hoy tenemos un departamento con una cobertura casi del 100% en electrificación Que tenemos prácticamente vías en todo el territorio, puestos de salud, escuelas Y que este territorio se está preparando para ser uno de los más competitivos del país De igual manera, el gobernador resaltó los proyectos como la plataforma logística Y el centro de ciencia y biodiversidad Y de la riqueza natural con la que cuenta el departamento Son proyectos que van a terminar de empoderar a la población risaraldense Para ser una de las más competitivas y con mejores condiciones de vida de todo el territorio nacional De la celebración de los 51 años de vida administrativa de Risaralda También hicieron parte los niños Población que seguirán construyendo y soñando un departamento verde y emprendedor Muy grande, muy bonita, con más gente Alegres de que el gobernador nos haya invitado a esta celebración de Risaralda 25 años pasarán para que la urna de los sueños de los risaraldenses Vuelva a retirarse del despacho del gobernador Donde estuvo hasta el año pasado para la celebración de los 50 años de fundación de Risaralda Y hoy, un año después, en la celebración de los 51 años Depositamos otra vez las urnas con los sueños del pueblo risaraldense Mostrándole para que en 25 años, cuando se cumplan las bodas de diamante Los gobernantes de esa época, el pueblo risaraldense, la pueda abrir y para darse cuenta Que estábamos soñando nosotros en el año 2018 Entre los muchos documentos reposa en la urna la visión que tiene el gobernador Silifredo Salazar Osorio de este departamento verde y emprendedor Que siga siendo un departamento verde para que los que vemos aquí tengamos condiciones de vida Y segundo, que sea un departamento mucho más emprendedor, competitivo En esta urna también quedó guardado el sueño de Emilio Lobo Guerrero Álvarez Quien representó a la nueva generación de ciudadanos Yo la sueño así como lo dije en el discurso, verde, con carros voladores, con patinetas, con todo, ¿cierto? Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio Secretaría de Hacienda Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport El canal de todos los deportes El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano El canal que todos querían Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Oh, Pereira, Pereira Capital del Eje Oh, Pereira, Pereira Capital del Eje Todos unidos siempre dando lo mejor Una ciudad con los brazos abiertos Pereira, Pereira Capital del Eje Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza A tan solo 15 minutos de Pereira Cómodas habitaciones para 16 personas Con baño privado Direct TV Wi-Fi Y el esplendor del paisaje cultural cafetero Vereda La Renta En el corregimiento de Compia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción Para su descanso En el Eje Cafetero Recogiendo el malestar De los habitantes Del corregimiento De Arabia Y Altagracia Sobre el mal estado De las vías Y la falta Además de señalización El abogado Y candidato A la Cámara De Representantes Freddy Arias Realiza La siguiente denuncia Nos disponemos con nuestro equipo A visitar el corregimiento de Arabia Nos encontramos con esta situación No hay una señalización Para que carros pesados Y carros como este Puedan llegar al corregimiento Desafortunadamente Y hay que llamar la atención Tanto de la administración Como de los contratistas Para que desde Altagracia Se informe Que no puede transitar por aquí Carros de alto Cilindraje Y carros De cierto tamaño Y es una Digamos una Denuncia Que tengo que presentar Desde las vías De Altagracia Freddy Arias Usted decide Y con esta información De denuncia En conformidad De la ciudadanía Nos dejamos Por hoy En CNC Noticias No olviden acompañarnos Nuevamente este martes Con las noticias De la región Al mejor estilo El estilo imparcial Y contundente Del canal CNC Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!